Genoveva Casanova, cuéntame. Genoveva Casanova la verdad es que nos ha reaparecido, así diría yo sorpresivamente, está toda la prensa danesa. Hablando de ella me ha sorprendido muchísimo porque si nosotros en España estamos hablando de ella, en la prensa danesa saben absolutamente todos los movimientos que ha hecho Genoveva Casanova en los últimos meses. Saben si ha estado en España, bueno incluso saben que se ha ido a un apartamentito, a vivir en un apartamentito fuera de Madrid, o sea lo saben todo. El apartamento que es de la productora con la que grababa el programa de desafío, que hay que decir que el programa estaba firmado antes de que pasara todo lo de Federico, bueno el rey Federico ahora. Entonces bueno es verdad que, pero me parece curioso que haya llegado, que haya trascendido allí. Bueno y sigue trascendiendo, o sea cuenta en el famoso día que se decía que había entrado, pues a la productora que había entrado en un maletero, un coche, las primeras grabaciones, en fin se cuenta todo. De todas formas fíjate que a mí de esto, ella, lo que podemos sacar de esto es que ella ha retomado nuevamente su vida pero también la ha retomado el rey Federico. Y lo que más me llama la atención es que Mary Donaldson, que ha sido siempre la niña bonita en Dinamarca, quiero decir que la sucesión estaba en buenas manos porque todo el mundo, más que al rey Federico, a quien consideraban que no estaba del todo preparado, querían a la reina Margarita, por supuesto, la reina saliente y a Mary Donaldson. Y ahora, no te imaginas María, los titulares lo que dicen, 44 días de descanso lleva, es decir, prácticamente desde que subió, desde que se coronó como reina, no está trabajando. Y la prensa real, o sea, la prensa, sí, la prensa real, me refiero, pues la prensa que habla casi siempre de los reyes, está completamente volcada en qué está haciendo, por qué está descansando, por qué ahora no trabaja como lo hacía antes y está castigando a su marido de alguna manera. Entonces, me parece increíble, o sea, ha pasado de favorita, ha pasado realmente de ser favorita a ser criticada. Y esto es, vamos, esto es cuanto menos llamativo, ¿no? Bueno, esas fotografías, además de, bueno, de Genoveva junto con, en aquel momento no era el rey, ¿provocaron que tuviera que adelantar la abdicación la reina Margarita o fue un poco casualidad? Sin duda, piensa que incluso sus hijos, la reina Margarita tiene dos hijos, ¿no? Tiene el rey Federico y el segundón, como se llama él, porque siempre los segundos, la verdad es que lo llevan muy mal y tendremos que dedicar un programa a hablar porque tiene una historia fantástica detrás. Se enteraron 48 horas antes de la abdicación, de que ella hiciera pública la abdicación. O sea, no de la abdicación, sino de que ella la hiciera pública. O sea, no se lo había comentado a nadie, mira si fueron con prisas. O sea, realmente había que correr. Las fotos lo aceleraron. Había que correr esas fotos. Ella no llevaba ninguna intención de abdicar. De hecho, un año antes sus declaraciones eran que ella no abdicaría. Y, bueno, pues se forzó, se forzó la situación. ¿Corría prisa quizás por Mary Donaldson? Hombre, ahí has dado, claro. Bueno, Mary Donaldson evidentemente era la engañada, era la mujer que estaba ahí como de estatua de piedra mientras salían unas imágenes de Federico de Indamarca yéndose clandestinamente a Madrid, a España, a hacer un viaje y a ver a una mujer maravillosa, guapísima, saliendo de su apartamento, por mucho que se diga. A primera hora de la mañana. Y nadie sabe lo que pudo pasar. Pero dormir durmió. Cenaron juntos, pasearon juntos. Además, yo me pregunto qué tenía él en la cabeza pensando de que nadie iba a distinguirle. Bueno, en España no es tan conocido. Bueno, a pesar de no ser tan conocido, no dejaba de ser entonces el futuro rey. Es decir, que siempre podría haber alguien que cuando se hace una cosa así, te vas clandestino, mira, Marían, no puedes coger y ir así como si no pasara nada, como de estar por casa. O sea, esto es así. Bueno, de Genoveva Casanova, algunas informaciones de su círculo más cercano apunta a qué podría estar preparando con abogados y con la ayuda de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, pues demandas, posibles demandas. No sabemos bien si a medios, no sabemos bien si a la revista, no sabemos bien, pero bueno, algo está preparando. Aparte de trabajar, volver al trabajo, algo está preparando. Sí, hay un poco de nebulos ahí porque las informaciones van llegando, pero a ver, Genoveva tiene un apoyo y siempre lo ha tenido en su exmarido, en Cayetano Martínez de Irujo, lo hemos visto estos días, pero yo particularmente lo he visto siempre. Es decir, Cayetano siempre ha estado protegiendo a su mujer, tiene un equipo de abogados, bueno, pues es el equipo de abogados que ha tenido siempre la casa de Alba y en este caso está a disposición de Cayetana. ¿Qué va a hacer Cayetana? Pues mira, saberlo con seguridad no lo sabemos, pero desde luego los rumores apuntan... Cayetana Genoveva. Ay, perdón. Cayetana, Cayetana es su madre. Cayetana, madre mía Cayetana, con lo que yo he querido a Cayetana siempre. Genoveva, por supuesto. Genoveva lo que va a hacer, pues no lo sabemos, pero los abogados los tiene ahí a su disposición, así que bueno. Por lo menos está asesorando, eso es lo que tenemos seguro. Asesorada y ya estaba. Asesorada y ya estaba. Cuando estaba desaparecida estaba asesorando. Ya estaba, bien asesorada.